Colaboradores de Claro Nicaragua se sumaron a una causa de amor, al entregar donativos de víveres y alimentos al hogar de protección Pajarito Azul. Año con año la empresa impulsa una campaña a fin de sensibilizar a sus trabajadores sobre las necesidades del centro. Pajarito Azul atiende a más de 80 personas, entre ellas niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con alguna discapacidad y en situaciones de riesgos. Ellos requieren de la buena voluntad de la población nicaragüense para sostenibilidad del centro. A la entrega del donativo se sumaron empresas afiliadas a la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, Cádico NIC. Entre ellas se encuentra Proharina, Proniza, Dos Pinos, Industria Gareg, Óptica Visión y Grupo Amtra Logística Total. Todas motivadas por esta acción social decidieron compartir con quienes más lo necesitan. Hoy más que nunca Pajarito Azul nos necesita. Esta es la campaña que Claro Nicaragua, en alianza con muchas organizaciones y empresas, se ha unido para hacer la diferencia con Pajarito Azul. Pajarito Azul nos necesita. Hacemos una invitación para que los nicaragüenses se suman y traigan sus donaciones a esta organización, a esta niñez con discapacidad que tanto nos necesita. Estamos muy contentos, muy satisfechos de las organizaciones que se han sumado, como la Cámara de Industria y Comercio Costarricense y Nicaragüense, que se ha hecho presente con varias de sus empresas y ha hecho grandes donaciones para Pajarito Azul. Vengan ustedes también, vengan a Nicaragua, Pajarito Azul hoy más que nunca nos necesita. Claro que sí. Estas labores sociales son responsabilidad de todas las cámaras y de todos los actores posibles que existan en el país. La vulnerabilidad de estos niños es muy fuerte, muy grande y con la ayuda de todos podemos sacarlos adelante. En este año, la visita al centro se realizó atendiendo todas las recomendaciones sanitarias ante la actual pandemia. Las personas que deseen aportar pueden hacerlo llevando las donaciones de granos básicos a la Casa Hogar, ubicada en el kilómetro 9 y medio carretera Nueva León. Tomando siempre todas las medidas preventivas ante el COVID-19, avisando su llegada al 22-690-944 o bien depositando en las siguientes cuentas bancarias. En la FICE Bancentro número 300603092, cuenta en Córdobas y otra de la cuenta es 301-6058-46. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.